Ella, ella se ha perdido olvido Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecito fe, su voz dormida y beso Junto a la mala nieve que me metió en la entraña Y soñamos con el hijo que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la cosa altiera Y al fin de que miraba Ella, ella ya se olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó Ella, ella ya se olvidó Ella, ella ya se olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no retorgarla en cada primavera? Si ella llega con brisa, que se lleva la arena Y ella me olvidó Yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla Ella ya me olvidó Yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla 转ch